Soy Chepe Carlos de AL, se los he venido a un proyecto súper interesante que nos ha tardado un montón de tiempo a trabajar y esperamos que a ustedes les sirva mucho para aprender en estos proyectos Si es la primera vez que nos ven, denle me gusta, compartir y denle la campanita para que empecemos a aprender un montón de cosas bien geniales en Internet Artificial En este proyecto vamos a ver un sistema que aprende en tiempo real, imagina y reconoce y te dice cuál es la que hemos entrenado En este caso estamos entrenándolo ahorita para que conozca Arduinos Después de haberlo entrenado nos va a mandar a señal a un SP porque te podemos mover ya sea un motor o un LED Hagamos una pequeña demostración para cómo esto funciona Mi compañero va a dejar solamente el Arduino, ya dice que es un Arduino, cambialo Dice que es un Redboard, quita todo, dice que es nada Y también estos botones de aquí no es para entrenar otra cosa Pero qué pasa si no está en la lista, perfecto, no hay problema Podemos poner una palabra, vamos a poner mano, no poner mano de blanco Ahí está, vamos a tomar fotos a mano de blanco, vamos a ver las diferentes posiciones de blanco Ahorita estamos entrenándolo para que aprenda diferentes cosas y así puedas extinguirlas en diferentes ubicaciones Perfecto, poner el Arduino, ahí está el Arduino, poner Redboard, poner nada, quita todo Pon tu mano y ahí está, el sistema aprende en tiempo real y podemos entrenar un montón de cosas También podemos cargar y leer la información desde un archivo que guardemos Por lo cual no es necesario entrenarlo cada vez y estar perdiendo tiempo haciendo eso Esto va a ser una playlist, ya que va a ser múltiples videos que vamos a publicar Esperamos publicarlos lo más rápido posible todos Tenemos ya el código de datos listo como ven Y voy a explicar cómo hacer el funcionamiento de las partes En el primer video, que es este, vamos a explicar qué es, cómo se usa el tenente artificial Y cómo setear todo por default y cómo instalar los programas que vamos a ocupar para poder trabajar ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a usar P5 y ML5 para poder hacer la programación y la inteligencia artificial Que son dos lenguajes súper geniales que trabajan con JavaScript Y también se pueden cargar en la web, como ven, en este caso estoy en mi navegador Exactamente, un celular también puede cargar este demo En la segunda parte vamos a ver cómo entrenarlo ya y usar el sistema de inteligencia artificial de ML5 Para poder reconocer patrones En la parte 3 vamos a agregar esta barra de texto que hemos agregado aquí a nuestro código Y en la parte 4 vamos a ver cómo cargar y salvar la información en archivos Y cómo leerla para poder empezar Y en la parte 5, que sea la última, vamos a ver cómo unir este proyecto con Arduino Para que podamos hacer un proyecto completamente genial para diferentes cosas Gracias por acompañarnos, esperemos que esto sea súper interesante para ustedes Empecemos a programar Tal vez no vamos a escribir código aún, esperen un momento Vamos a explicar un poquito de conceptos básicos de inteligencia artificial Para que vean cómo funciona esto, no es magia oscura, ¿verdad? Si ustedes ya saben de inteligencia artificial y no ocupan esta parte Por salten aquí, a este número que está en la pantalla Para poder ir a la parte donde ya explicamos de esto Si no, empecemos, ¿qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial es emular nuestro mundo real Cuando hacemos informática, lo que intentamos hacer es simular los acontecimientos reales Programación de objetos, formación estructural Crear un montón de algoritmos que intentan replicar el funcionamiento físico de las cosas Igual hacemos internet artificial Un humano tiene entradas o sensores que miden diferentes cosas La vista, el tacto, el labio, el oído Y en base a nuestras experiencias Y como no fue, nos pegaron, nos dieron que estuvieron bien Vamos a condicionarnos a generar patrones que nosotros vamos a seguir En cualquier caso, podemos decir que si nos pegan cada vez que vemos un color rosado Evitaremos ver rosado Y también cuando ponen un peso de carne en la mesa A mí me da hambre Estamos condicionados para poder hacer diferentes cosas Igual vamos a hacer nosotros a nivel de algoritmo Condicionar a nuestras neuronas para hacer diferentes comportamientos Que nosotros como expertos vamos a decir que es lo correcto Obviamente los expertos en nuestra vida fueron nuestros padres o tutores O Facebook o otras redes sociales Vamos ahorita a ver que tenemos diferentes entradas Las entradas para una neurona son datos, información Ya sean imágenes, diagramas, números o valores Y las salidas son las que nosotros esperamos que la neurona nos devuelva o nos diga Digamos, es un número 3, es un número 4, es un número 5 Es activo o bajo o él cree que es un ladrón o que tiene sida Internamente la neurona tiene capas internas Que están conectadas a todos los niveles anteriores ¿Cómo fue una neurona? Es matemáticas Este montón de uniones es similar al comportamiento que según en informática hace el cerebro Las entradas tendrán un valor Y las salidas tienen que tener un valor que nosotros esperaba Y nosotros le damos una foto de un gato Soy artista Metemos una foto de un gato A la salida esperamos que diga que es un gato Si no dice que es un gato Le vamos a decir, neurona mala Te portaste mal Tienes que hacer un gato su salida Va a cambiar los números internos de la neurona A que intente pegue el gato Si ponemos una ave Igual, vamos a hacer que la neurona cambie los valores internos Tal vez en otros videos veamos más a profundidad cómo maneja la neurona Porque tienen que ser ustedes que tienen la neurona Entradas, salidas y unas capas internas Que son los números que cambian internamente A estos números que siempre varían entre 0 y 1 1 es activo y 0 es apagado Y puede ser 0.1, 0.2, 0.0000, 0.0000, 0.3 Pueden ser números bien pequeños Pero cuando queremos ya preguntar a la neurona es Mira, ¿tú qué crees? Y el número más alto es el que decimos que es el que está más seguro que sea lo correcto El algoritmo que vamos a usar en estos videos se llama K-N-N ¿Qué es K-N-N? Es buscar los vecinos más cercanos Exactamente los K vecinos más cercanos Supongamos que tenemos un plano Y que ambos representan algunas cosas Hagamos un ejemplo muy sencillo Con respecto a la obesidad Y a la posibilidad de tener problemas cardíacos Gordo sería para este plano Y aquí sería flaquito Hacia arriba sería problemas con el corazón Y abajo sería un corazón feliz y contento Echame esa carita feliz Si tenemos algunos casos Que tengamos pruebas de alguna información Hacemos un señor gordo que tiene problemas con el corazón Otro señor que tiene problemas con el corazón Y otro señor que tiene problemas con el corazón Y tenemos gente delgada Con buena salud Con buena salud Y con buena salud Podemos buscar en base Si ponemos un punto nuevo Digamos, el punto nuevo Es este punto rojo Ese punto rojo ¿Qué creen ustedes que tiene? ¿Buena salud o mala salud? ¿Tiene buena salud? ¿Por qué? Porque hay muchos puntos que son similares a él O están bien cerca Está más cerca de los puntos de buena salud Que los puntos gordos y con problemas Por lo cual podemos decir a simple vista Que eso es con buena salud ¿Pero esto para qué nos sirve? Esto es con dos dimensiones Nuestro algoritmo va a trabajar con N dimensiones Va a tomar una foto Va a transformar eso en feature o números Y después va a intentar comprar esa foto A nivel de números con algoritmos Con otras que tiene guardar el sistema Y con la cual es más cercana Va a decir Esta es esta foto O es de esta categoría que ya fue distinguida Es un proceso interesante Les recomiendo que vean más información Voy a poner algunos links en la descripción Para ver cosas más Y es que vamos a utilizar para trabajar con KNN Bueno, necesitamos ciertas herramientas Para poder trabajar Entre una herramienta que vamos a tener que descargar Es Atom Lo pueden descargar de Atom.io Atom ID de desarrollo de programación Que nos trae un montón de features Que nos va a ayudar a desarrollar esto Ustedes pueden saber En que ustedes desean Pero yo usaré Atom en mi ejemplo Y voy a enseñar algunos plugins Que van a ser útiles para nuestro trabajo El Atom está tanto para Windows, Linux y Mac Por lo cual Úsenlo en el sistema más les convenga En mi caso yo tengo un poquito trastocado O modificado mi Atom Necesitaré mostrar algunos plugins extra Porque pueden ser estas guías que vamos a hacer Quiero que vayan a editar Preferencias Y se vayan a instalar Va a mostrar unos paquetes extra No todos son obligación Pero algunos son muy requeridos El único que necesitamos tenerlo instalado Es Atom-Server Este es el único paquete Que necesitamos tener instalado Los otros plugins Que aparecen ahorita en pantalla Son opcionales Pero este Si necesitaríamos para poder trabajar Los demás Recomendaría que lo tengan Y lo voy explicando En el medio que lo vemos utilizando Cada uno Vamos a crear un nuevo proyecto Para empezar a hablar Nuestro archivo de manera correcta Por lo cual vamos a irnos Archivo Open Folder O abrir Folder Voy a crear un nuevo folder En mi carpeta personal Para llevar el proyecto Voy a poner KNN Neuronas Ahora en este folder Le doy OK Me abre la carpeta En este caso no tengo nada Excepto el nombre de la carpeta Necesitamos crear un archivo Primordial De nuestra página web O sitio en línea Por lo cual vamos a crear Un archivo llamado Index .html Este es el de Index El que sabe por defecto Puede poner cualquier otro nombre ¿Qué vamos a pegar acá? Voy a buscar el ejemplo Que está en la página De P5JS Que es el framework Que vamos a utilizar Guías Porque se combina muy bien Con ML5 Le damos aquí en Start Y nos da un montón de información De cómo empezar A trabajar con P5JS Podemos descargarlo Ya sea en nuestra computadora O usar la librería Hasta en la web También existe un editor web Que también lo pueden utilizar Yo me voy siempre con Atom Aquí está un script Que es el ejemplo Que tiene que ir en el HTML Lo voy a copiar Y lo voy a pegar ¿Qué hace este script? Este script carga La librería De P5JS En nuestro código Y también carga El Sketch.js ¿Qué es el Sketch.js? Es un archivo Que yo voy a crear En este momento Para poder trabajar En mi sistema Lo voy a crear Secundario Nuevo archivo Y voy a crear Script.js En este código Va el código De P5 Que vamos a ejecutar Y trabajar Voy a irme otra vez A la página ejemplo Y si lo seguimos bajando Vamos a encontrar Un ejemplo bien sencillo Del código Que tiene que ir adentro Lo voy a copiar Y veamos cómo funciona Este código Lo salvo Con Control S Y lo voy a ejecutar En Packet Atom Live Server Y le damos Iniciar servidor En que estamos usando Atom Live Server Porque Si le damos clic secundario Abrir con el navegador Algunas cosas No le gustan Los navegadores Y se ponen bien enojados Aquí tenemos Un pequeño círculo Y está corriendo En nuestra computadora En el localhost En el puerto 3000 Si ustedes quieren abrir En otra máquina De un amigo O de celular Que ustedes tengan También lo pueden abrir Pero tomen en cuenta Que tienen que averiguar La IP dinámica O estática Que tienen en su red Tal vez hacemos un video En el futuro de eso Pongan en los comentarios Si están interesados Que hagamos un video de eso En este círculo Lo tenemos acá Es un pequeño circulito Vamos a ver Qué hacer Que escribimos escrito En el código Tenemos dos funciones básicas Setup y Draw En Setup Inicializo las cosas Que son necesarias Para trabajar Setup solo se ejecuta Una vez Y Draw Es un bucle infinito Ah, bucle ¿Es Arduino esto? Similar Es basado en Processing Que Arduino También es basado en Processing También al mismo tiempo Aunque Arduino Es una implementación Es una implementación Para circuitos Y P5 Es una implementación Para la web Por lo cual Se enteran muchas cosas similares Pero este lenguaje En específico es Javascript Es un lenguaje Bien popular Para trabajar En diferentes proyectos Tenemos aquí Que en Draw Creamos un elipse Que está en el centro En 50,50 Y tiene un diámetro De 80 x 80 pixeles Si yo muevo el centro Del círculo A 100,75 Y le doy Voy a mover mi ventana Para que se vea Podemos tener las dos ventanas Al mismo tiempo Una a la parte de otra Si le doy Control eso Salvar Se refresca Automáticamente En el otro lado Por lo cual No es necesario Darle cargar Ella se va a recargar Automáticamente Ey, espera ¿Ese círculo está tapando? ¿Qué pasó acá? El canvas O el área de trabajo Que estamos trabajando Es muy pequeño Para saber si nos sale En nuestro dibujo Hagamos el área de trabajo Un poco más grande Si no Creo el área de trabajo De 300 x 300 Y pongo rojo Voy a hacer un plugin Que se llama Beautiful Para poder que el código Sea más bonito También sirve para ver Si se ve de manera No correcta Ni que nos falta Un paréntesis O un corchete Control alt B Para poder ejecutarlo Lo voy a salvar Y ya ven que tengo Un área de trabajo De 300 x 300 pixeles Y que el fondo En este caso Es rojo Yo puedo escribir Un montón de información Aquí Para hacer un algoritmo Y hacer un montón de animaciones Y cosas bien interesantes P5 te deja hacer Un montón de cosas Muy pero muy geniales Recomiendo ver la documentación Pero nuestra misión de hoy Es dejar esta configuración lista Para empezar el siguiente video Que es cuando vamos a meterle ya a la neurona Necesitamos 1. Cargar el video 2. Tener botones Con lo cual vamos a entrenar a la neurona Empecemos ahorita Cargando el video ¿Cómo cargamos el video con P5? P5 tiene muchas librerías extras Que te llegan a ayudar En diferentes cosas Vamos a usar la librería del DOM Esta librería te permite Accesar a diferentes cosas En el navegador La cámara Crear botones Crear texto Y crear cosas que están afuera Del área de trabajo De dibujo de P5 Esta librería La vamos a instalar También en nuestro código Vamos a descargar la librería De la misma página de documentación Y nos vamos a ir A nuestro archivo De HTML En este archivo De HTML Voy a incluir Que también quiero La librería de P5 DOM Que indica que queremos Lo del navegador Recuerden Este código Como el código de todas las semanas Y de todos los proyectos Están en la descripción Úselo para su propio riesgo Ya tengo ahí cargado El DOM Y ahora yo quiero Video Quiero poder accesar Hay un montón de ejemplos En la página De P5 Que podemos ver Y estudiar En este caso Vamos a irnos A Create Capture Que es capturar Video Para poder procesarlo Hay un montón de cosas Como input Y otras cosas Como botones Texto Que nos va a hacer bien Un poquito más adelante No va a permitir Acceso a la cámara Obviamente Le dimos que sí Recuerden configurar Su navegador Para usar la cámara Que quieren trabajar Ya sea la webcam O una cámara externa En mi caso Usa una cámara externa Que tengo apuntando A los arduinos Como hay al fondo Aquí ven Unos ejemplos De la cámara Mi compañero blanco Va a poner su linda mano ahí Ahí está la mano de blanco Ahí ven Un ejemplo De la cámara Y estos ejemplos Uno puede tomarlos Es un montón de cosas Veamos cómo funciona El código de la cámara Creamos un objeto Creamos Capturar video Y después lo dibujamos Hagamos eso Crearemos un objeto En un sketch En otro de este objeto Le voy a poner Cámara En el setup Voy a cargar la cámara Cámara Igual a Create Capture Video Que queremos capturar El video Salvemos esto Y automáticamente Se va a recargar En el servidor Como lo cerré por Indio Voy a abrirlo de nuevo Le voy a permitir Para que tenga acceso A la cámara Y que ha hecho el código Puso la cámara Abajo No Él Lo puso donde él quiera Yo puedo escoger Donde quiero ponerlo En este caso Quiero ponerlo En el cuadro robo Voy a modificar Un poco este código Para que haga Esa funcionalidad Como en mi caso Yo no quiero Tener una cámara Tan grande Porque solo quiero Ver si el circuito Es una placa O otra Voy a re-dimensionar El video Para que sea más fácil Procesarlo Y sea más fácil Trabajarlo Voy a hacer Cámara Punto Size Y luego poner un tamaño Un poquito pequeño 320x240 Recuerden poner un tamaño Que la cámara soporte Si pone un cámara Que no soporte Tal vez falle De un solo Su cámara Voy a salvar No ven Que ahora es mucho Más pequeña La cámara También voy a cambiar El tamaño De mi canvas Para que sea El mismo tamaño 320x240 Y yo no quiero Que ella se dibuje Donde ella quiera Yo quiero decir Donde se va a dibujar Por lo cual Poner cámara Punto height O esconder O la cámara está escondida Tengo que dibujarla ahora Para dibujarla Uso la función Image O imagen Le mando Que quiero dibujar Que en este caso De la cámara La posición X, Y Y el tamaño Que la quiero dibujar Lo salvo Y ahorita Vería ya El video En la área correcta Voy a quitar el ciclo Porque no necesito Felicidades Yo tengo la cámara En un cuadrito Y la cámara funciona Debe poner el arruino Yo tengo la cámara Yo tengo cargado eso Creemos los botones Y un texto Que diga Estos son los botones Que hay que pullar Si recordamos El ejemplo Que te mostré Un rato Así está hecho Podemos usar También esta misma librería Que ya descargamos Para poder añadir Ese tipo de objetos Extra Como elementos Div P No Veamos que hace Create IP Create IP Crea un texto No Copio esto Pero para probar Lo pego En este tab Y le doy salvar ¿Qué va a pasar? Ahí pone Esto es un texto Pongamos aquí Algo más interesante Y nos hemos puesto ahorita Presiona botones Para entrenar Y obviamente abajo Sería bueno poner Esos botones Bueno El botón va a ser Un poquito complejo Porque vamos a hacer Un poco de funciones Por lo cual Vamos a ir Lo más lento posible Para que entiendan Cómo crearlos Vamos a ir siempre A página de documentación Y hay un botón Una función Que es Create button Aquí está Le ponen uno el nombre Y le ponen El create button Y cómo se llama El botón Vamos a darme una posición Si queremos decir Donde queremos que quede X, Y Pero si vamos escribiendo Código Vamos a poner uno Tras de otro Y eso es lo que voy a hacer yo Y también podemos poner Funciones Cuando se presione el botón Haga una acción En otro caso También queremos Cuando se presione el botón Entra la neurona ¿Verdad? Le di Bar Botón Arduino Igual a create button Y entre panes Lentes Doblece Arduino Y aquí está el botón Pues tocó el botón Y no pasa nada ¿Por qué? Pues no he creado código Para que yo Pueda hacer algo Si yo quisiera Que el botón estuviera Sobre el dibujo Puedo poner la posición X, Y Que yo quiera Que es absoluta La posición compuesta Es en base a la página web O HTML Los botones Vamos a separar Por diferentes secciones Los botones De programación Los botones Para el entrenamiento Y los botones Para guardar y salvar Por lo cual Lo voy a meter En una clase CSS CSS Para que sepan Rápidamente Es oa de estilo Para que la página Quede más limpia Y guapa Por lo cual No nos tiene que preocuparse Mucho en este momento Básicamente Lo vamos a usar Para extinguir Este grupo 1 Este grupo 2 Y este grupo 3 Por lo cual Vamos a hacer Botón Vamos a hacer Vamos a hacer Botón Punto Class Vamos a hacer Botón Punto Class Entre comillas Doble Botón Entrenar Ahora ya creé un botón Ya lo puse En que vas a entrenar Por eso tengo uno Yo quiero poner Múltiples Ustedes pueden poner Cualquier palabra Que ustedes deseen Entrenar por flores Rostros Movimientos de la mano También es posible Poder entrenar Hasta neurona Yo lo hice con arruino Para que el ejemplo Sea más simple Entender Ustedes también Incluso podrían hacer Que distinguiera Su mano derecha A su mano izquierda Y que tanto a la derecha A la izquierda Se encuentra Hay un montón de cosas Que el ML5 puede hacer Pero para hacer Serlo simple Vamos a crear Unas cuantas variaciones Que vamos a utilizar No, voy a copiar Este código Y voy a crear Los demás botones Vamos a crear Los demás botones Usando Control C Y Control V Lo que todo estudiante Debe saber utilizar Ya creé Ya creé Todos los botones Incluyendo también Un botón Para nada ¿Para qué? Para entrenar la neurona Cuando no haya nada Ya no puede extinguir Que hacer Lo voy a salvar Se le carga automáticamente Y ahí están Ya los botones Ah, están un poquito feos Los botones Están muy pegados Para mi gusto Me gustaría que pueda Un poquito más despegado Entre ellos Ya hemos hecho Esa modificación Y también vamos a agregar Que cada botón Haga una función especial En base al nombre ¿Verdad? Que sería Entrenarlo para la neurona Para que el siguiente video Ya esté listo Según el ejemplo Hay que crear una función Para cada botón Pero puya Si tuviéramos 50 botones Teníamos que hacer 50 funciones Y por amor a Dios Que pereza Podemos usar Operadores especiales Que son un poquito avanzados Realmente para este video Pero síganme Un poquito Cómo vamos a trabajarlo Vamos a usar El operador SelectAll SelectAll Te permite buscar Por nombre O por clase O por atributos Cosas del HTML Si nosotros vemos El código De la página Que hemos creado Para hacer eso Usamos el depurador De los navegadores Que hay siempre Se puede hacer Con Control Shift Y Podemos seleccionar Algo de la pantalla Y nos ver Información de eso En este caso Aquí está El botón de Arduino El botón de Arduino El código que él creó Fue botón Y botón de cierre Y ha puesto Que es la clase Botón Entrenar Aquí también pueden ver El texto Que creamos hace un rato Y este botón Entrenar Podemos seleccionar Todos los botones Entrenar Para poder aplicarle Colores Efectos Animaciones A cada cosa Individualmente Y eso es lo que vamos a aplicar Creo En mi caso Me gustaría Hacerlo un poquito Más despegado Entre ellos Tal vez agregar Un borde Por lo cual voy a crear Una variable Donde voy a guardar Todos los botones Y en esta variable Voy a guardar Todos los botones Que hemos creado Como esta es una clase De CSS Va a un punto Adelante Del nombre De la clase Si fuera Un ID Fuera un numeral Y si fuera Cualquier otra cosa normal Fuera sin nada ¿Qué son cosas normales? H1 H2 AP DIV Y otras cosas Internas De la página web Y ahorita Tenemos seleccionadas Todos ya Y guardados En botones Entrenar ¿Cómo hacemos Para poder cambiar Esa información de ellos? Botones Entrenar Es un arreglo Un día que tiene Un montón de objetos Adentro En este caso No sé La cantidad de botones Que hay ahí O la cantidad que gustan Que ustedes estén Ahorita en su programa Si no Tenemos que hacer Un ciclo for Ir uno por uno Cambiándole el estilo Hagamos eso Con el ciclo for No les pasa Que a veces escriben Código de otro lenguaje Yo por ratos Pongo int Pero que estoy en arduino Lo que vamos a hacer Es Desde B Igual a cero Hasta B A la cantidad de botones En B Más Más Y lo que vamos a hacer Es que a cada botón Le vamos a caer Con un estilo especial Porque sea más lindo Botón B ¿Y cómo le ponen estilos? Style Dos cosas que te piden El atributo Y la información Lo que vamos a hacer Es A ponerle un margen Vamos a hacer margen Y lo voy a poner De un tamaño De unos 5 pixeles Veamos ahorita Cómo se ven actualmente Los botones Se ven todos pegados Todos son buchitos Lo salvo Y ahora el botón Está un poquito más despegado Quiero que también tenga Un borde un poquito más grueso Esto Por lo cual también Lo voy a poner Un pagging Un borde interno Lo salvo Ahí está Ya se ven un poquito Más bonito los botones Ya se ven presionables Pero cada botón No hace nada Borden al código Y ahorita también Voy a agregar A cada botón La función que te diga Hola soy el botón de arduino Hola soy el botón Tal cosa Internamente Voy a crear una función Para hacer esto Voy a poner function Y voy a poner el nombre De presionando Hago una función Llamada presionando botón Que va a ser llamada Por cada botón Para poder cambiarlo Por lo cual necesitamos A averiguar Cual es el nombre del botón Vamos a usar Algo bien extraño Vamos a usar This O esto This es un producto Extraño Información en tal objeto De nivel De alto nivel Y da mucha pelea A un montón de gente Que va empezando Pero si no se ponen A pelear con la gente fea Nunca van a aprender Porque démoslo aquí Un poquito lento Para explicar Cada botón Cuando llamar función Va a decir Yo soy yo Y mi yo De mi nombre Voy a guardarlo O voy a mandar la información Este es this Es un poquito complejo Pero hay que Esperar poco a poco A trabajarlo Si usas mal this Puedes apuntar A otra cosa Y decir que Yo La pantalla O yo El semáforo O otras cosas Guardemos ahorita La información Bar Nombre Del botón Es igual a This Y cuál es el nombre Del botón Te lo sacaste De la manga O lo copiaste De un ejemplo Bueno no lo compié De un ejemplo Porque no lo encontraba Tampoco yo Pero cómo hago esto Siempre podemos usar El depurador Para ayudarnos con esto El depurador Tenemos aquí También ejecuta Código de Javascript Ya que yo puedo Poner Botones de entrada Y darle Enter Y me va a volver La información Que está guardada Dentro de él Busquemos el botón 0 Ahí está la información Del botón 0 Y adentro Qué información hay Está la altura El ancho También hay Información de eventos Está la información De cómo se llama el botón Está la información De cómo se llama el servidor ¡Eh miren! Aquí está el nombre Pero también podemos ver Otra información del botón Y podemos editar Toda esa información Si nosotros la quisiéramos Así podemos ver Las páginas Si están bien hechas Mal armadas Cuando somos desarrolladores De páginas web En este caso Mi deseo Solo es averiguar El nombre del botón Por lo cual Voy a entrar Dentro del botón Al objeto ELT Y después voy a buscar Algo que tenga el nombre Hay un montón de veces El nombre Porque puedo usar InnerHTML O InnerText Creo que solamente Creo que no veo Otro lugar Para donde puedo tener No Voy a usar InnerHTML Para obtener El nombre del botón Veamos si fuera correctamente Presiono el botón Arduino Y me dice Nada Que puse mal Unos momentos después Ah No he agregado La función Al botón Pequeño detalle Verdad Y nunca va a ejecutar Lo que vamos a ver Es la función Como aquí nos dan En el ejemplo Como en el ejemplo Dice ahí MousePress Cuando el mouse Se ha presionado En ese botón MousePress Y vamos a llamar La función Que tenemos Esta que tenemos acá Ahora si vamos A la página web Y presionamos El primer botón Nos manda En el depurador Se presionó El botón Arduino Veamos el siguiente Se presionó El botón De Redboard El siguiente Se presionó El botón Del SP Y así Suosidamente Cada uno Y se presiona Múltiples veces Y manda Un montón de veces El número Por lo cual Está este indicador De acá Que dice Número 10 Felicidades compañeros Hemos creado Una página web Con botones Que no hacen nada Y agarra el video Yeah Bueno Entiendo que vamos Poco a poco Esta playlist Va a ser Múltiples partes Por lo mismo Porque no queda Este video Fuera de 5 años Y medio Si a usted le ha gustado Denle manos para arriba Suscríbanse al canal Que los videos De esta playlist Van a salir muy pronto Y si ya subieron Ten que estar aquí En la parte de arriba O en la descripción Por favor Si a usted le gustó Este video Apóguenos Para que podamos Hacer más videos Como estos Compartan este video Díganle a su amigo Díganle al profesor Que esta su tarea De colegio No está Poco es una mala idea Se enseña la tarea Nada más Denle like Y si lo desean También pueden apoyarnos A través de Patreon Patreon es una forma Para apoyarnos mensualmente Para que así Podamos mantener Este changarro Que estamos bien interesados En seguir enseñando Y compartiendo con ustedes Soy Chepe Carlos De ALSLV Nos vemos en el próximo video Adiós